Negrito ven, préndeme la vela A quemar ese negro pan, quemar el Alcatraz A quemar ese negro pan, quemar el Alcatraz A mí no me quema nadie, nadie que me puede quemar Con esta pete que tengo la vela la voy a apagar Con esta pete que tengo la vela la voy a apagar Negrito ven, préndeme la vela Negrito ven, préndeme la vela A quemar ese negro pan, quemar el Alcatraz A quemar ese negro pan, quemar el Alcatraz Quema la negra cachita, la negra más en bala La que se trompea como hombre, fuma y chupa de verdad La que se trompea como hombre, fuma y chupa de verdad Negrito ven, préndeme la vela Negrito ven, préndeme la vela A quemar ese negro pan, quemar el Alcatraz A quemar ese negro pan, quemar el Alcatraz A quemar el Alcatraz Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.